que es el tema del colapso de la terapia intensiva pediátrica, ¿no? Ahorita ya no tenemos camas disponibles para recibir a niños en estado crítico. Toda la semana pasada estuvimos, tenemos solo tres camas, eso tiene que saber la población, solo tres camas de terapia intensiva para todo el departamento de Tarija, ¿no? Y a la parte pública y a la parte privada, porque la semana pasada tuvimos pacientes de CORDES, tuvimos pacientes de la Caja Nacional, del Seguro Universitario. Entonces, toda la parte pública y privada está ahorita dependiendo de esta terapia intensiva pediátrica y solo tenemos tres camas. Teníamos un paciente que estaba esperando en Yacuiba desde el jueves para ser transferido aquí a la terapia intensiva y, bueno, recién se liberó una cama el día de ayer y ahora esa cama ya en unas horas yo creo que va a llegar ese paciente y la va a ocupar. Entonces, la verdad que las condiciones son muy complicadas, muy complejas. Ahorita, si nosotros tuviéramos y se llena esa cama más, los próximos pacientes que lleguen van a tener que ser referidos a Santa Cruz, a Sucre, a otro departamento, porque no hay camas en terapia intensiva pediátrica. Solo tenemos tres camas. En el materno infantil tenemos la posibilidad de tener ocho camas de terapia pediátrica y ocho camas de terapia intermedia. Total, 16 camas. Y ahorita solo tenemos tres y en la intermedia solo tenemos cuatro. Pues la verdad que ya hay que dejar todos los intereses de lado y pensar, sentarnos a dialogar y buscar soluciones y pensar realmente, pero de verdad, en lo que es el beneficio de la población. Porque tenemos un cirujano pediatra que trabaja en el hospital materno infantil y que solo hace consulta. Cuando él quiso venir a operar aquí a pacientes de emergencia en las tardes o en las noches o los fines de semana, porque los que están no lo hacen, quiso venir, lo amenazaron, no lo dejaron operar. De hecho, por eso ya no quiere venir a operar, porque lo amenazaron, que le iban a iniciar procesos, etcétera. Lo que nosotros solamente pedimos es tener mejores condiciones para trabajar, mejores condiciones para atender a los niños, pero pensando en los niños solamente. Y yo por eso exhorto y pido de que nos sentemos de una sola vez y se dialogue y se busque de una sola vez el traslado. No ha comenzado el invierno y ya colapsó la terapia intensiva. El invierno que se viene se pronostica que va a ser muy crudo. Julio va a ser muy crudo el invierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que internar pacientes? Tenemos que trasladarnos. Es una necesidad para tarija ese traslado. No tenemos espacio para movernos. Uno se mueve y puede desconectar un cable. Están todos los equipos pegados. Ahí ustedes van a ver, ahorita les voy a mostrar. El techo de la terapia tiene goteras. Se nos quemaron ya dos equipos. Entonces, la verdad que las condiciones para trabajar no son las adecuadas. ¿Por cuánto tiempo se podrían habilitar las ocho camas para terapia intensiva en el nuevo hospital materno infantil? No, si se hace, si se permite hacer algunos traslados y nos ponemos todos de acuerdo para trabajar, eso en días, en días se puede hacer. Ni siquiera semanas, días se puede hacer. Es cosa de voluntades. Como les digo, nosotros podríamos trasladarnos habiendo allá uno de los quirófanos que ya está, incluso hasta los dos quirófanos, y trabajar con las condiciones que se requieran. Pero esa terapia necesita funcionar allá.